Hola, hola a todos. Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerda que aquí te comparto videotutoriales de tecnología e informática educativa, así que hazte una pasadita por el canal para que mires los otros videos y te suscribas si es que aún no lo has hecho. En el día de hoy te voy a enseñar cómo silenciar a tus participantes en una reunión de Google Meet y también cómo eliminarlos a todos y todo esto con una extensión o un complemento de Google Chrome. Así que sin más rodeos, vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la tienda de aplicaciones de Google, o sea que desde cualquier ventana o página de Google Chrome, vamos a dirigirnos hacia los tres puntitos que están en la esquina superior derecha, ahí damos clic, luego vamos a darle más herramientas y escogemos la opción extensiones. Aquí voy a observar todas las extensiones que yo tengo instaladas en mi Chrome, pero lo que voy a hacer es instalar una nueva. Voy a darle aquí en los tres puntitos y justo abajo le voy a dar donde dice abrir Chrome Web Store. Esa es la tienda de aplicaciones de Google Chrome y aquí debo buscar la aplicación o el complemento que necesito para hacer esto. Se llama silenciar todo para Google Meet. Buscamos y aquí aparece, es este naranjadito que dice mute all for Google Meet. Aquí le vamos a dar clic, sin embargo, yo también voy a dejar el link de esta página en la descripción de este video para que lo cheques abajo, por si de pronto no coincide con la búsqueda. Ahora vamos a añadirlo a Chrome dándole clic a este botón y nos aparece una ventana emergente para confirmar la instalación y volvemos a dar añadir extensión. Esperamos unos segundos, aquí ya nos sale que ya está instalada, lo verificamos en el ícono del rompecabezas que encontramos en la esquina superior derecha, ahí le damos clic, a mí me debe aparecer de último abajo y para anclarlo, para no perderlo de vista y para que me aparezca siempre fijado allá, en este ícono, en forma de un chinchecito, yo le voy a dar clic para fijarlo y automáticamente ya me queda ubicado en la parte superior y no se me va a salir de ahí. Ahora voy a ingresar a mi reunión de Google Meet. Listo, una vez estamos en la reunión con Google Meet, vamos a hacer una prueba de cómo funciona esto. En este momento tengo a dos estudiantes, estudiante 1 y estudiante 2 y estoy yo también en la reunión. Voy a activarles el micrófono a ellos para que vean cómo funciona. Observen que los estudiantes 1 y 2 tienen el micrófono activado o encendido. Esto puede ser un poco molesto para las clases en línea cuando no apagan el micrófono justo cuando nosotros queremos. Entonces vamos a hacerlo nosotros por ellos con un clic. Nos vamos a verificar que aquí arriba tengamos todos estos checks activados, que tengamos todas estas palomitas activadas y luego vamos a verificar que tenemos aquí estos dos botones, este Mute All y Remove All. Entonces vamos a darle clic a Mute All para silenciarlos a todos. Y nos aparece una ventana emergente que nos pide confirmación de la acción que queramos hacer, silenciarlos a todos. Le damos Aceptar y automáticamente quedan silenciados. El micrófono de nosotros lo deja activado por defecto, pero si ustedes lo quieren silenciar, tienen que darle tres veces para silenciarlo. Bueno, ahora para finalizar la reunión, si yo no quiero que los estudiantes se queden aquí en la reunión, porque suele suceder que los estudiantes al terminar la clase no se retiran de la reunión y nosotros queremos que lo hagan, entonces vamos a darle clic al botón que dice Remove All, que significa eliminarlos a todos. Le damos clic, vuelve a aparecer la ventana emergente que nos pide la confirmación de la acción. Le damos Aceptar y efectivamente han salido de la reunión. Solamente aparezco yo y ya ellos aparecen como que aparece un mensaje de que un participante te eliminó de la reunión o te quitó de la reunión. Yo te recomiendo que tengas Google Meet cerrado, instálese el complemento y luego de eso abras Google Meet para que te carguen las opciones, porque puede suceder que no lo haga. Y bueno, esto ha sido todo en el tutorial de hoy, espero que te haya ayudado, que te haya servido, pero lo más importante es que lo puedas poner en práctica. Y si así lo haces, pues déjame también saber un comentario para saber cómo te va y también en qué más te puedo ayudar. Adicionalmente también te dejo mis redes sociales para que sigamos interactuando por allá. Yo por allá comparto muchas ideas e inspiración para las clases virtuales y asimismo también nos retroalimentamos entre todos para que todos aprendamos bastante. Y bueno, no siendo más, yo me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Chao, chao. Y suscríbete si no lo has hecho. Suscríbete.